que tal amigos bienvenidos a su programa magazine uno como siempre les saluda nancy restrepo y nuestro programa del día de hoy está lleno de segmentos interesantes y muy amenos tendremos invitados muy especiales que nos estarán dando información que será de gran ayuda para usted y su familia así es que no se lo puede perder por nada acompáñenme cuidado porque puede correr el riesgo de perder su residencia permanente le diremos por qué para esa cita importante el peinado perfecto fácil bonito y rápido tiene dudas en cuanto a la cirugía de aumento de senos no lo dude más le tenemos todo lo que debe saber entramos en la era de acuario prepárese le diremos cómo adquirir una nueva conciencia consejos para una mejor vida espiritual esto y mucho más aquí el magazine uno con nancy restrepo cada vez más el departamento de inmigración de los eeuu crea nuevas reglas y más confusión se crea dentro de la comunidad por eso en magazine uno decidimos averiguar con las abogadas experta cuál es la realidad sobre estas leyes por ejemplo la abogada adriana nos va a contar en qué momento nuestra residencia legal corre peligro de perderse bueno si la persona ha sido arrestada por cualquier delito es posible que pueda inmigración entrar en un proceso de deportación en contra de esa persona generalmente se puede eso puede suceder después de que pasen tres cosas diferentes uno que por ejemplo la persona salga a los eeuu y entonces cuando vuelva a entrar inmigración al revisar en el computador si tiene un antecedente criminal puede iniciar un proceso de deportación es más lo puede detener ese mismo momento en el aeropuerto y llevarlo a la cárcel de crom el problema si lo detienen en el aeropuerto es que desafortunadamente no se puede pedir fianza entonces la persona va a tener que estar detenida por el tiempo que sea necesario hasta que podamos resolver el caso y que el juez le perdone el crimen otro momento en el que puede ser iniciar un proceso de deportación es cuando por ejemplo la persona aplica para la renovación de la tarjeta de residencia porque al hacerlo el servicio inmigración vuelve otra vez a revisar los antecedentes criminales entonces podría iniciar un proceso de deportación en contra de la persona en ese caso no sería detenido sino que simplemente le van a mandar una carta donde le dicen que se va a iniciar un proceso de deportación y se tiene que presentar a la cárcel de a la corte inmigración y la tercera ocasión en la que puede iniciarse un proceso de deportación es cuando la persona aplica a la ciudadanía entonces igual el servicio inmigración otra vez revisa los antecedentes criminales de las personas y le niega la ciudadanía y puede iniciar además un proceso de deportación en contra de la persona entonces hay que revisar cada caso es en particular y diferente y cada delito pues también tiene sus agravantes y sus determinantes que puede hacer o no que pueda entrar en proceso de deportación no quiere decir que todos los delitos van a llevar a la persona a que a que entre en proceso de deportación pero pues hay que estar pendiente para que no le vaya a pasar eso a las personas asimismo creemos que es importante que la abogada johani nos cuente cuáles son las personas que califican bajo la visa o las personas que han sido víctimas de varios tipos de crímenes por por ejemplo está el fraude robo asalto secuestro cualquier crimen de violencia doméstica pero lo más importante es que con la persona haya sido víctima de cualquier crimen consulten con un abogado de inmigración pueden consultar con nosotros y trataremos de trabajar con el fiscal o la persona que estuvo a cargo de instaurar el proceso judicial en contra del delincuente a ver si esa persona califica si tiene la firma tanto del policía que se encargó del caso del fiscal esa persona califica para una visa u la diferencia es que las víctimas que entraron legal en que entraron con con que fueron admitidas en el aeropuerto que tuvieron visa y fueron inspeccionadas por un oficial de inmigración es que ellas pueden mandar la petición para la visa e inmediatamente se les aprueba el problema con las que entraron ilegal es que necesitan someter un perdón por razones de por causas de inadmisibilidad vaya entrando ilegal este perdón se puede someter con la petición de la visa o el centro de inmigración en vermont le va a pedir como en una carta que dice petición de evidencia le van a pedir que sometan el perdón eso es para eso es diferente en la diferencia entre los que entraron legales a los que entraron ilegales los que entraron ilegales se necesita el perdón y va a tardar más tiempo para aprobarle la visa este segmento fue llevado a ustedes gracias a la firma de abogados gómez nos vamos a una pausa comercial así de chiquitica pero no se me vaya porque ya regresamos con más información aquí en magazine 1 y Comfort Kennel. Si busca un buen lugar donde dejar a su mascota, tráigalo al mejor, al más cómodo y grande hotel para perros y gatos de toda la Florida. Atendido por profesionales, los más bajos precios, espacios individuales para cada mascota. Estamos ubicados a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. Ofrecemos peluquería. Comfort Kennel. 305-887-8520. ¡Los esperamos! Hoy en día existen muchas opciones para las mujeres que deciden que el aumento de senos es para ellas. Pero entre más información sobre el procedimiento y sobre las opciones usted tenga, mayor será su seguridad a la hora de tomar la decisión. Por eso en Magazine 1 le tenemos esa información de manos de un experto. El aumento de senos se utiliza para incrementar la talla y mejorar las dimensiones del seno. Pero no es solo una decisión médica, es una decisión muy personal e importante. Debe realizarse conjuntamente con un cirujano certificado y calificado en la materia, basándose en sus necesidades, deseos y expectativas individuales. Hay varias técnicas para hacer una cirugía de aumento de seno, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo y dependiendo de las características anatómicas que tenga una paciente. La edad conlleva diferentes técnicas porque por lo general la gente joven lo que quieren es un aumento de seno, debido a que anatómicamente no fueron creadas con un seno de un tamaño que ellos estén contentas con él. Y entonces se hace lo que se llama un implante de seno. El tamaño de ese implante que se pone detrás del músculo o por encima del músculo y detrás del tejido mamario, depende de los deseos que tenga la paciente. Es decir, los pacientes hacen la elección y nosotros de acuerdo con las características anatómicas y la fisonomía de la paciente, pues le recomendamos el tamaño, el size del implante que se le debe de poner. La preparación es importante para tomar cualquier tipo de cirugía y en el implante del seno pues cumple los mismos requisitos, sobre todo cuando es una cirugía electiva. Esta es una cirugía por lo general electiva, es muy difícil que se presente como una cirugía de emergencia. ¿Cuáles son los factores? Hay una serie de factores que interfieren con la coagulación de la sangre y con la cicatrización que nosotros debemos abolir por lo menos entre 15 y 30 días. Uno de ellos es fumar, otro de ellos es tomar cualquier tipo de non-steroidal anti-inflammatory drugs, que son como la aspirina, el ibuprofen, el ketoprofen. Todos esos derivados de la aspirina o que sean parecidos a la aspirina, pues interfieren con la coagulación de la sangre y hacen que la cirugía sea muy sangrante, sangra demasiado. Por lo tanto, nosotros tratamos de abolir cualquier tipo de uso de estos tipos de medicamentos, ya sea por...